Ahora lo que estamos haciendo son reuniones en conjunto con la VGD, donde podemos participar más actores, no solamente si no estaríamos los sindicatos y lo que es la parte del Estado, acá pueden participar más gente, entonces intervienen quizás gente de salud, gente de educación, gremios, y bueno, vamos estableciendo acuerdos, también basándonos en los que nos llega desde provincia. Todos los que son los protocolos, ahora estamos trabajando con protocolos, infraestructura, viendo las realidades de cada escuela, para tener un panorama general y poder después profundizar en forma particular cada situación. En estos momentos nosotros estamos trabajando todo lo que tiene que ver con un relevamiento que se llama RUSE, que se dio a los directivos de las escuelas, que también vino desde la Comisión Jurisdiccional Mixta. Ellos lo que nos van mandando son distintos protocolos, para que nosotros vayamos viendo, qué sé yo, suponete para ver el análisis del agua, con qué protocolo nos manejamos. Bueno, la verdad que es un trabajo muy interesante, porque nosotros estamos viendo bien, minuciosamente, todos sabemos que en realidad en las heras están en una situación especial, porque nosotros estamos en riesgo alto. La verdad que es por una cuestión de, por ahí, de la cantidad de habitantes que tenemos, por eso estamos... La mayoría de los distritos tiene riesgo medio, la mayoría. Entonces nosotros estamos trabajando sobre este relevamiento para ir viendo bien cuando nos toque la presencialidad. O como, en qué momento va a ser, porque todavía en las heras no va a pasar eso, porque estamos analizando cada cuestión. Ahora nos queda todavía una reunión con salud también, para ir viendo. Y el 18 tenemos una reunión con infraestructura de la provincia. Así que vamos paso por paso, lentamente, mirando todo. Pero, bueno, el plan jurisdiccional, que es el que llegó desde el gobierno, también lo estamos trabajando en las distintas escuelas, porque la verdad que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la presencialidad y eso es algo que no se discute. Pero también queremos que todo esté en condiciones, la salud, la seguridad, ya sea de los docentes, de los alumnos y del personal auxiliar, bueno, de todos los que estamos dentro de las escuelas, ¿no? Entonces estamos trabajando fuertemente con este plan jurisdiccional, ir analizándolo para ver de qué forma se puede ir implementando esa presencialidad de a poco. La verdad que estamos trabajando bastante. Y, bueno, la idea es eso, que las escuelas estén bien en condiciones para cuando sea el momento de la presencialidad. Así que, bueno, estamos trabajando todo el tiempo con ese tema. Sabemos bien que las escuelas tienen que volver a rever su... Las escuelas tienen un proyecto que se llama institucional, tienen que volver a rever su proyecto institucional, su proyecto de riesgo y también la continuidad pedagógica. En todo eso estamos trabajando con lo que respecta al plan jurisdiccional. Gracias. 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 Gracias.